¿Qué onda Moms? Bienvenidas a mi canal. Hola, ¿cómo están Moms? Bienvenidas a un nuevo video. Si tú eres nueva por acá, te invito a que te suscribas. Acá abajo vas a encontrar el botón y es totalmente gratis. Ya tenía un buen rato que no les tenía un videíto así como de alguna recetita. Este video lo hice porque muchas, muchas mamis de verdad no saben cuánto me preguntan cómo preparar la quinoa. A mí en lo personal se me hace súper sencillo y es porque seguramente ya lo he practicado mucho tiempo, pero por eso hice este video, porque ustedes me lo han pedido y sobre todo a mi amiga Mara, que también me dijo, oye, ¿cómo preparas la quinoa? Porque la verdad es que a mí me quedan dudas, ya me explicaste en otro video, pero no me quedó claro. Aquí les voy a explicar el paso a paso, pero primero vamos a conocer un poco más sobre la quinoa. Es una semilla, aunque usted no lo crea, es una semilla, pero dado las características físicas que tiene y también nutrimentales, se ha denominado un pseudo cereal. Y así se conoce, la quinoa es un pseudo cereal, ¿ok? Tiene un montón, un montón de beneficios en la salud. Por si ustedes no sabían, la quinoa tiene vitaminas, minerales, aminoácidos, tiene proteína, incluso tiene B2, tiene omega 3, tiene ácido fólico, bla, bla, bla. De verdad, investiguen más sobre la quinoa que se van a quedar impactados. Yo por eso cada que puedo se la doy a mi bebé y además contiene fibra, así que nos va a ayudar para la digestión y para que nuestros bebitos no se estriñan. Y bueno, les voy a dejar aquí cómo la preparo y también una pequeña idea para que la puedan combinar con una receta. Vamos a utilizar nuestro ingrediente principal que es la quinoa. Yo voy a utilizar de esta marca, OCO, que contiene tres quinoas en un solo empaque, aunque les recomiendo esta marca de E-Nature, yo las consigo en Walmart. Y esta marca de E-Nature me ha encantado. Vamos a utilizar un colador muy, muy fino y un recipiente que vamos a utilizar más adelante, además de nuestra cucharita medidora. Voy a utilizar únicamente tres cucharaditas para esta pequeña receta, aunque todo dependerá de las cantidades que tú quieras hacer, si es para tu bebé o para toda tu familia. Algo que les quería mostrar, miren, esta marca de OCO de las tres quinoas no me ha gustado porque se sale del colador, a comparación de la otra quinoa que no se salía. Pero bueno, vamos a proceder enseguida a enjuagarla a chorro de agua durante unos tres minutos aproximadamente. Muy, muy, muy bien enjuagadita. Y después de que ya la tenemos enjuagada, vamos a dejarla reposar en agüita, 15 minutos nada más. Ya que haya reposado 15 minutos, retiramos agua y volvemos a enjuagar otros tres minutos y vamos a retirar todo el exceso de agua. En una agüita precalentada vamos a poner un chorrito de aceite de aguacate y vamos a agregar la quinoa y vamos a revolver durante uno o dos minutos. Esto va a ser una precocción y nos va a ayudar a que se cosa de una manera uniforme más adelante. Después de esta precocción, que sería uno o dos minutos, vamos a agregar media tacita de agua. Yo voy a agregar media porque únicamente hice tres cucharadas. Revolvemos, bajamos toda la flama y vamos a poner tapita. Vamos a estar vigilando constantemente que no se vaya a quedar sin agüita porque se nos puede quemar. Mira el aspecto que tiene ahora. Ya está súper hinchada, ya está en su punto, está perfecta. Así que en este momento vamos a apagarle a la olla y vamos a dejar reposar con la tapita por 15 minutos. Después de los 15 minutos, vaciamos en otro recipiente y volvemos a dejar reposar otros 15 minutos. Es súper, súper sencillo. Y así es el aspecto que tiene cuando está súper cocida. Voy a poner un poquito de pechuga en el platillo de mi bebé y un poco de verduras al vapor que tenía. La pechuguita únicamente estaba cocida en agua y voy a revolver todo. Adicional, pues también la súper quinoa, que también se le conoce como un súper, súper alimento por todos los beneficios que tiene. Acompaño de pastita, es una sopa de pasta y aguacate. Y mira nada más qué delicia de platillo. Esta es una idea nada más. Y bueno, así es como yo preparo la quinoa. Estuve investigando bastante, bastante sobre su preparación. Muchísimo antes de yo cocinarla, la verdad que yo la conocí cuando iniciamos la alimentación complementaria de mi bebé y quedé fascinada cuando investigué. La verdad hay diferentes fuentes, pero la forma correcta de preparar la quinoa es como yo se las mostré. Y ya si ustedes la quieren combinar con otros alimentos, también es súper bueno. Es tan, tan noble que ustedes de verdad la pueden combinar con frutas, con verduras, con otras carnes, etcétera. Se lleva con todo. Cuéntenme aquí abajito en los comentarios si a ustedes les gustó este video y sobre qué más les gustaría que yo subiera contenido. Como ustedes saben, ya regresé a trabajar, ya estoy en la oficina, ya casi no voy a tener tiempo de estar subiendo tanto contenido a mi Instagram que por acá se los estaré dejando, pero no las voy a abandonar. Eso sí que jamás las voy a abandonar y por supuesto no voy a dejar de hacer videos porque esto del YouTube me ha encantado. Así que espero leer sus comentarios acá abajo. Cuídense mucho, les mando un beso y nos vemos en la próxima. Chau. Chau.